Aries, bienvenida, bienvenido a esta lectura diaria de las cartas de tarot para tu signo. Espero que todo esté bien. Vamos a iniciar de inmediato. Aries, recuerda que es una lectura general. Si algún elemento no se corresponde con tu vida, simplemente déjalo fluir, déjalo partir y quédate con los elementos más favorables de esta lectura. Ahora, veamos qué me dicen las cartas de tarot. Muy buena suerte por ahora. Las cosas marchan muy bien. Mira, yo creo que vienen algunas peleas, algunas discusiones que debes tratar de resolverlas de la manera más pacífica. Aries, en este momento, si es que tú tomas una actitud más pacífica, una actitud quizás un poco pasiva de dejar pasar las cosas, de dejar de perdonar, de perdonarte y de pedir perdón incluso cuando sea necesario. Mira lo que viene a ti. Este haz de oros que es una suerte pero infinita. Muchísimas cosas buenas para ti, Aries. Mira, vienen peleas, pero trata de hacer o de actuar, de reaccionar de la mejor manera. No dejes que tus pasiones fluyan y entorpezcan las cosas maravillosas que vienen para ti. Mira, quizás yo lo que veo es que por un tiempo las cosas no van a fluir. Vas a sentirte como dentro de un encierro, de una nostalgia. Las cosas crees que no están fluyendo, ¿sí? Pero, mira, el entorno es el que va a estar moviéndose. Sin que tú te des cuenta, sin que tú te percates de ello, el entorno va a estar moviéndose, va a estar llegando con muchísimas cosas lindas para ti. ¿Sí? Mira, viene un final de algo, algo muy fuerte para ti. Algo muy fuerte que tú habías deseado por mucho tiempo y que por fin se concreta. Créeme, ten perseverancia y ten paciencia. Por favor, Aries, ten perseverancia. Es decir, sigue, sigue adelante, sigue trabajando, sigue actuando. Pero, sí, aunque creas que las cosas no funcionan, que estás como dentro de un encierro, que hay peligros a tu alrededor, las cosas están fluyendo. Sin que tú te des cuenta, las cosas están fluyendo y están llegando a un final muy favorable para ti. ¿Sí? Algo que tú has deseado por mucho tiempo, Aries. Viene algo muy bueno, muy bueno. Mira, quizás en este momento de tu vida tú lo que necesitas es reconciliarte un poco con tu parte espiritual, Aries. Un poquito más, si es que eres una persona religiosa, visitar quizás la iglesia, perdonar algunas desilusiones que has tenido con la iglesia, con tu parte espiritual. A dejar que tus sentimientos y tus emociones y tus pensamientos más elevados, más filosóficos, más espirituales, se acerquen a eso. Y eso te va a permitir lograr tranquilidad. Yo veo que tu tranquilidad, tu estabilidad integral, sí, la estabilidad integral, está muy ligada a esta parte espiritual que quizás tú has negado por algún tiempo, que quizás tú le estabas poniendo demasiado raciocinio, cuando lo que tenías que ponerle es tu corazón. Yo veo que se pueden venir algunas experiencias muy importantes, muy interesantes, que te pueden despertar ese retorno, ese volver a tener afecto, volver a tener confianza, volver a tener fe en las cosas espirituales, Aries. Mira, una lectura que yo la veo muy, muy, muy interesante, muy bonita, y que refleja muchísimo este avance espiritual en el que tú te encuentras en este momento. Y mira, yo quiero regalarte para ti en este día, este día de lectura de cartas diaria, quiero regalarte este haz de oros. Muchísima suerte, muchísima suerte, eso sí, evita las peleas. Aries, por favor, quiero invitarte a que te suscribas para que veas las lecturas de tarot de cada día y también las semanales que son sobre amor, sobre salud y también sobre dinero y trabajo. Si sigues así, mira con estas lecturas, todo va a resultar perfecto en este año, Aries. Quiero invitarte además a que veas estos videos adicionales sobre tu signo. Mi nombre es Julio Aguad, ha sido un gusto leer las cartas para ti. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Nos vemos pronto. Chao.